Noventa y nueve ovejas son las que al prado están Más una sola sin pastor por la montaña va Pedirle más allí dejó y vaga en triste soledad Señor, no bastan para ti las que a tu lado están Oh, no bastan, el pastor responde con afán Y a tenebroso bosque voy, mi pobre oveja rescatar Mi pobre oveja rescatar Oscura noche ve venir y negra tempestad Mas todo arrastra y al sufrir lo lleva su bondad Jamás pensó en bienestar su oveja quiere restaurar Su oveja quiere restaurar Señor, la sangre de quien es que en el sendero vi Por la oveja que faltó mi sangre yo vertí Mi mano allí las asalzaron Mas mi ovejas de sabor Mas mi ovejas de sabor Del monte, del valle y del mar Al cielo el eco va Mi cara oveja al fin ayer Mi gozo celebrar Contestan ángeles de allá Lo suyo Dios restaura allá Lo suyo Dios restaura allá Música 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 Música